El pasado jueves, el Mercadillo del Jueves de la Calle Feria recibió la visita de los alumnos de algunos institutos, lo que nos dio pie a hacer algunas preguntas, para conocer si el Mercadillo sigue siendo lo que era para la ciudad siglos atrás. ¿Qué ha hecho que quieras traer aquí a tus alumnos? Pues, hacer un reportaje audiovisual y también conocer algo tan característico y conocido de la ciudad de Sevilla como es el Mercadillo del Jueves. Y, no sé, ver el ambiente, cómo la gente se relaciona, la vida que tienen una serie de objetos que tienen de segunda, tercera, cuarta mano, pues, no sé, me parece muy curioso y muy interesante. Y es parte de la historia de la ciudad. Quieras que no, se dice que es el Mercadillo más antiguo de la ciudad y puede que de España, que data del siglo XIII. Y también tiene su punto ese de el jueves, se pone todos los jueves del año, si no llueve, menos el jueves santo. O sea que, me parece una experiencia muy curiosa. Y llevando tantos años a la venta cosas tan dispares, desde una simple revista o caseta antiguo, hasta la leyenda desmentida de que el Cristo del Amor de la Parroquia del Salvador estuvo en venta aquí, nunca sabe uno lo que se puede encontrar. Llega a vender desde prótesis de brazos y piernas a animales disecados y a un lote que compré de prótesis de ojos. Pero no todas las respuestas son positivas, ya que, como algunos puntos de la ciudad, ha tenido su declive y se ha enfocado a otro tipo de personas. Yo vengo, no sé qué decirte, o sea, vivo aquí pero soy de Italia, pero llevo aquí bastante tiempo. Y en verdad yo estaba buscando, yo estaba buscando casetas del cabrero, de esas cosas del año de la polca. Pero es verdad que el jueves ya yo no estoy viniendo casi nunca, porque es muy triste como está ahora, es muy concentrado al turismo y a los guiris y es un poco, ¿no? Se ha perdido como toda la esencia que había antes el jueves cuando estaba el charco de la pava también. Como que en Sevilla en general han hecho ahí un... Esa total, han quitado realmente los puestos de las personas tradicionales, han puesto aquí, hizo una limpieza de quitar, de pagar las cuotas, ¿no? Y aquí como que hay que pagar un alquiler por ponerse. Después, yo bueno, yo me llamo Tatiana, yo vengo, yo soy de sin Colombia, pero me he criado aquí en Sevilla desde los siete años, de bajito de mi vida. El jueves lo conozco, mi padre también lo conoce desde hace muchos años y como dice ella, es que al final se ha centrado nada más que en el turismo, o en cosas muy religiosas, o encuentras, no sé, que no encuentras a veces ya esa esencia de los mercadillos, ¿no? Al final es un mercadillo. Y también quita mucha posibilidad a los buscavidas, ¿no? También. Eso, es que le quita los puestos. Al final, como todo, se basa según tu adquisición económica, tu nivel económico, puedes poner un puesto o no. Y eso no... ¿sabes? Aquí te tendrías ganar la vida de todo el mundo. Y aquí nos beneficiamos tanto el que compra como el que está vendiendo. Y eso es así. Ojalá vuelva. A ver, aquí hemos tenido desde pintores, toreros, bailadores, a, yo que sé, a gente de calle, de todo tipo de gente. Aunque, agraciadamente, sigue manteniéndose en algunos puestos la tradición familiar. A mí, mi padre, que nosotros llevamos dedicado con él de mercadillo en mercadillo, yo desde los seis, siete años, llevo pateándome los mercadillos y con 16 años cuando dejé el instituto, directamente ya empecé el negocio con mi hermano. Y aquí estamos a día de hoy, que tengo 29. Así que ya saben, si quieren encontrar cualquier tipo de objeto, incluso ojos de repuesto, el jueves de la calle Feria estará abierto para su visita.